¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Imposible transmitir mensaje! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ess Herman! ¡No! 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 ¡ Buenas noches! ¡Suscríbete! ¡Si Guarden! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esperado! con ellos y envía esa transmisión. ¡Suscríbete al canal! Enlace manual establecido. Marine, ¿me oyes? Apártate de esa consola. No pidas refuerzos. No sabemos qué diablos está pasando aquí. Hasta que lo sepamos, esta zona queda bajo el control de la UAC. Cancela esa transmisión. Establecida conexión por satélite. ¡Iriota! No tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Si las criaturas se hacen con esas naves, ¿quién sabe lo que podría pasar? Puede que acabes de poner en peligro a toda la Tierra. Me voy a Delta a detener esto. Transmisión realizada correctamente. Excelente trabajo, Marine. He recibido una transmisión de que la Armada ya está de camino. Te espero en Delta. Ven aquí tan rápido como puedas. ¡No! También hayan cambiosbatos. SLEEP. 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 ¡ смотрía��ạgo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!